¡Alto! 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 ¡Ay! Me entró en la raya ¡Me entró en la raya! ¡Ay, qué lindo! ¡Alto! ¡Remo adelante! ¡Remo adelante! ¡Estamos de corte! ¡Remo adelante! ¡Dimos la vuelta! ¡Que nos lleve! ¡Que nos lleve la corriente! ¡Así hasta llegar al final! ¿Saben bien cuál es? ¿Lado izquierdo y derecho? ¡Izquierdo y derecho! ¡Derecho! 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 ¡Remo adelante! ¡Derecho! 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 ¡Alto! ¡De la plata! ¡Sí, sí! ¡Una gran familia secta! ¿Qué nivel de Rafi es esto? ¡Dos! 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 ¡Dos, dos y medio! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Con vos de nivel 4! ¡Con vos de nivel 4! ¡Con vos arriba de nivel 4! ¡Ahhh! 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 ¡Yo lo paso arriba de acá! ¡Porque vean que... ¡Yo lo paso... ¡Por cuestion de climática que se puso al nivel 5! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Con vos de arriba de... ¡Ahí está! ¡El parador de corona! ¡Nos quedamos acá! ¡Este es el parador de corona! ¡Nos quedamos acá! ¡Nos quedamos acá! ¡Remo adelante! ¡Remo adelante! ¡Vamos! ¡Alto! 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 ¡No le volte los brazos! ¡No le volte los brazos! ¡Remo atrás! ¡Remo atrás! ¡Remo atrás! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ahhh! ¡Woooay! ¡Woooay! ¡Veja! ¡Ay, se me arjaron la bolita! ¡Remo! ¡Adelante! ¡Vamoo! ¡Woooay! 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 ¡Woooooay! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Uy! ¡Abalto del vuelo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto del vuelo! Nunca nos vas a natación Te esta engañando Nunca fue a natación Y el agua negra Me olvidé de avisarle que no tomaron Cuando llegue a festejo el equipo, vamos a apuntar los remos acá arriba y vamos a gritar bien fuerte ¿Saltamos los remos? Nos vamos a poner un nombre La parte que más tiró el huevo está acá en el medio El agua es hermosa, es limpia Mirá que se viene una alita ahí ¡Oh! Estaba chota ¡Se me llenó de preguntas! ¡Ay los huevitos! Izquierda rema adelante y derecha rema atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah concha de tu madre! ¡Pincha! ¿Estás adentro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo voy agarrando a Lucas! ¡Ay por la madre! ¡Pincha que no se den cuenta la chica! ¡Que hago así! ¡Saltamos! ¡Soltamos uno! ¡Adelante! 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 ¡Eh! La derecha rema más rápido ¿Eh? Porque te gusta Macri por eso ¡Ah! ¡Ah! Le dije lo que le dije! ¡No de las izquierdas me remaron para atrás! Vamos, remo adelante ¡Remo adelante todo! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Alto! ¡Porque se veía bien chico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque se veía bien maravilloso! ¡Remo adelante! ¡Adelante! y y no me lo llevo y no me lo llevo y no me lo importante que lindo Rafael tiene diferentes grados para venir a cerrarse pero no se hace bueno chicas vamos remos adelante remos el árbol el árbol guarda los cuernos se repicó guarda la concha de la madre que cómodo que vas pincha la puta que te parió la cara de estilo alto alto porque tomé tanto vino esa puta madre vamos remos agarra 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 la rama rima atrás rima atrás rima atrás guarda no 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 es el quito alto a ver festejo equipo equipo ría perón ay la puta madre ay la puta madre eh eh viejo eh viejo eh viejo eh viejo eh viejo atrás atras 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 y ah 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 ¿Qué es la cinta esa? ¡Tiburón! Porque cada tanto hace como un hombre ¡Boludo, parece! Fijate que se muera al coso Al facha del Metegol ¡Eso es el de Metegol, boludo! ¡Hacer el pelito del pelón es el de Metegol! ¡Eso es el de Metegol! Sí, íbamos tercero que íbamos último ¡Estamos disfrutando! ¡Vamos, remo adelante todos! ¡Remo adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Remen! 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 ¡Que se pasen a nafta! ¡Remen! ¡Remen! ¡Cuidado, agachen la cabeza! ¡Guarda los puertos! ¿Puedes parar? ¿Puedes manejar bien? ¿Dónde estáis volando? ¡No sabe manejar, chicos! ¡No sabe manejar! ¡Pusimos un error! ¡Esto es como el rally! ¡Está buenísimo! ¡El pincha está así! ¡Cómo te estás rascando, pincha! ¡Adelante! ¿Cómo te estás rascando, pincha? ¿Cómo te das cuenta cuando hay que...? ¡Rema para grande! ¡Te estoy preguntando, pincha! ¡Por las curvas! ¡Porque estamos remando como hay que abortar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vos serías como el limpio para brisa, pincha! ¿Vos dónde estás o no? ¡Jajaja! ¡Como el zapito! ¡Qué bien! ¡Yo estoy adelante! ¡Te estás teniendo a nosotras! ¡Yo sí! ¡Todo DRC del pincha! ¡Todo en la rodilla de Paco! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Ya sé! ¡Pila a los ojos! ¡Ay no! ¡Qué pasa con este grupo! ¡Qué arroba lo perdí! ¡Esa ramita! ¡Esa ramita va para nosotros! ¡No! ¡Tanquile! ¡Tanquile! ¡No! 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 ¡Mira la montaña! ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y el agua que tragaste! ¡Y la rama que me voy a... ¡Ay! ¡Que te quito! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Remo adelante! ¡Remo adelante! ¡Vamos! ¡Va! 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 Siempre paralelo al bote, chicos! ¡Así, hijo! ¡Que no! ¡El remo adelante siempre paralelo al bote! ¡Sí! ¡Estoy muriendo! ¡No! ¡Las remadas son paralelo! Ahí está, ¿viste? Estoy en el diagonal con mucho la plata. ¡Los chicos no tenían el bote! ¡Este da más vueltas, tío! ¡Vamos! ¡Y porque remamos los de la derecha nada más! ¡Los de la izquierda se están rascando! ¡Como siempre! ¡La historia de la vida, querido! ¡Aprendés! ¡Uy! ¡Este va rápida! ¡Te la pongo a guardar! ¡Muchas zurditas aquel lado! ¡Muchos planeros del lado izquierdo! ¡Muchos planeros del lado izquierdo! ¡El enemigo de la derecha! ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡No acabe! ¡Sí! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Eheh! ¡Eheh! ¡MM! ¿El brazo? El pincha guarda con los pozos, bol*** Quiero... Están esperando abajo, un jalazo Tranquila, nena, que acá ya estamos tapados de agua ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¡Hermoso! ¿El pincha está pasando mejor? No, nunca pensé que me podía pasar esto ¡Ah, tranquilo! Mejor, ¿nos puedo quedar dos días? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es re largo? Yo por ahora no me vengo mojando Así que Vamos, vamos Acá el equipo Vamos arriba adelante Vamos Derecha arriba adelante Derecha Izquierda atrás Izquierda Atrás, atrás 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 Ahí ven mi amor Eh, fuerza Chico, ese me lo direccionaron un poco Sí Me lo limé la Nos salvamos de chocarnos sin nada Nosotros nos hicimos pa En un momento así tierra No va a tener Vamos a seguir filmando Claro Sí, boludo Vamos a remar adelante No suelte la cámara No, no suelte la cámara No suelte la cámara No suelte la cámara No suelte la cámara Vale, amigo Al final de este rápido Vamos a remar con fuerza Sí, porque estamos muy bien en el que estamos pensando en el que va a ser. ¡Uh! ¿Escucharon? ¡Rápido! 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 Gracias chicos por este paisaje. ¡Vuelve a la cámara! ¡Ya! 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 ¡Ya me estaba por tirar allá arriba boludo! ¡La rodilla! ¡La puta madre! ¡La piedra! ¡Ya estaba por saltar del bote con la cámara! ¡Y destina que se agarra con la rodilla! ¡Me equivoqué! Che, presten atención. ¡Alto! ¿Qué pasó? ¡Shh! ¡Ah, mentiré! ¡Uy! Me puse nervioso, se quedó negro esto. ¿Qué pasó ahora? Vamos a remo adelante con fuerza acá. ¡Remo adelante con fuerza! ¡Con fuerza! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Con la piedra! ¡Ah! ¡No! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio! 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 ¿Qué pasó? ¿No estás trazando tiempo? ¿Por qué? ¡Damián! ¡Si estás viendo esto, por favor! ¡Te quiero, hijo! Perdón por llevarnos a Luja Mala piedrita Cuando dice alto es porque hicimos todo mal y el río tiene que asomar ¡Cuidate la cabeza! Por favor, son cables eléctricos ¿Cómo hacen por el medio? Y van con fuerza Pasa que no tienen el motor que tienen acá en el mes Que estén de re largo Lo dudó, lo dudó Dicen que hace 5 años hubo lo peor, se abogaron todos Vamos a remos adelante todos Vamos ¿Qué son estos cables? Esto es una pista de salud Hay que pasar por los torcitos ¿Pero eso lo tiene que agarrar? No, pasar por el medio ¿Qué responsabilidad me diste de aquí? ¡Alto! ¡Vamos remos adelante! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede ¡Vamos! 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 ¡Remo atrás! ¡Remo atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Alto! Bueno, a ver, izquierda arriba adelante, derecha arriba atrás. Para delante, derecha. ¡Alto! Mirando a la izquierda el fotógrafo. ¡Allá en la primera! ¡No levantes la mano! 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 ¡Es carnito! ¡Con los romeros amarillos! ¡No levantes la mano! ¡No levantes la mano! ¡No levantes la mano! Yo dije, bueno, me saco la responsabilidad del celular. ¡No, con la cámara me tiró! ¡Qué hijo de puta que sos! ¡Girá la cámara, así nos vemos todos! ¡Listosa el pedo! ¡Me dieron hasta ahí unos más! ¡Yo que venía también! ¡Cualquier momento se subió a la torta frita! Pisteando como un campeón y... ¡Me cansé de decir que prende el motor! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos, remo adelante! Para mí que lo de adelante es el... ...es el... ¡Me estoy remeando! ¡Alto! ¡Alto!